Tomás José Carreño nos pregunta lo siguiente, ¿le puedes sacar la grasita al capítulo 9 del texto de Un Curso de Milagros, subtema número 3, párrafo número 1? ¿Podrías hacerlo, Mos? Claro que sí, querido amigo, con todo gusto, vamos a situarnos allí. Capítulo 9, ya lo tenemos, un capítulo que habla acerca de la aceptación de la expiación, subtema número 3 que se llama la corrección del error y después el párrafo número 1, entiendo que es este de aquí, que dice que la vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica, entre comillas, de que son partidiarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene sentido alguno. Más adelante nos dice que lo que para el ego es caritativo, lo correcto y lo apropiado, representaría para otros señalarles sus errores. El ego es experto en estarse fijando en qué se equivocan los demás y además pararse frente a ellos y decirles, estás pero bien pensador. ¿Por qué? Pues porque yo me doy cuenta que estás más perdido que Adán en el Día de las Madres. Estás equivocado. Estás equivocado. Oye, pero ¿por qué estoy equivocado? Porque yo en mis tiempos, en mis tiempos, toda la gente cuando salía por la calle se decía buenos días. Y yo veo que tú sales a la calle por la mañana y a nadie le das los buenos días. Estás pero bien equivocado. Bueno, eso es lo que hace el ego. El ego es el que quiere corregir a los demás primeramente acusándolos con sus errores. El ego en el curso de milagros es un vigilante, un vigilante constante de quién se equivoca para hacérselo saber. A través de palabras, de actos, de acciones que le digan tú, por tu culpa es que yo me enfermé. Me equivoqué al aceptarte a ti como mi pololo porque tú, por tus infidelidades, desgraciado infeliz, es que yo estoy enferma. Esa es una de las expresiones del ego. Le echa la culpa a los demás. Dice que otros son los que tienen el problema. Cuando te pones a corregir a los demás. Mira, ¿sabes qué haría yo en tu lugar? Yo en tu lugar, yo no te mentiría. Creo que había una canción así, ¿no? Canción. Creo que sí, díganme ustedes, queridos amigos, si hay una canción, porque podría estar perfectamente. Ponte en mi lugar, ¿no? En tu lugar, yo en tu lugar. Hay una canción. Ya, ya me la podrán decir después, queridos amigos. Ese es el ego. Yo en tu lugar no hubiera hecho eso, ¿eh? Imposible de hacerlo. Yo en tu lugar yo no hubiera tomado alcohol. No, yo ya sé que el alcohol hace mal. No, no, no. Pues tú lo sigues tomando. Ahí cuando estés todo cirroso, a ver qué te pasa, ¿eh? No me vengas a mí. Yo te lo dije. Bueno, eso es el ego corrector que no corrige nada. Que más bien es el ego acusador. Por eso al final nos está diciendo aquí, tu tarea no sigue, o perdón, tu tarea no es estar corrigiendo a tu hermano. Esa no es tu tarea. Tu tarea es amarlo. Amarlo. Vamos a poner un ejemplo de bolón ping-pong, querido amigo, que puede ayudar mucho a graficar esta idea. De bolón ping-pong. Vamos a ver. Supongamos, querido amigo, que de pronto llegas a una casa. Y en la casa, lo que observas es que hay vidrios en el piso. Se ha roto un florero. Pero cerca del florero hay una escoba y un recogedor. ¿Qué sería lo más amoroso que puedes hacer allí? Evidentemente, recoger las piezas para que nadie más las vea y se pudiera resbalar o incluso causar un accidente. Lo más amoroso que se puede hacer en ese momento es recoger ese desorden. Vamos a pensar al contrario. ¿Qué es lo que haría el ego? El ego inmediatamente diría, ¿quién tiró esto? ¿Quién? A ver, Camilo, ven para acá. Desgraciado, ¿fuiste tú? ¿No? Llámale a tu hermana. Llámale. De una vez, llámale. A la Britney. A ver, Britney. ¿Quién fue? Dime la verdad. No fuiste tú. No fue Camilito. Ah, salieron igual que su padre, desgraciados. Igual de mentirosos. Por eso se fue con la vieja esa. Claro, a ver, llámale, por favor, en este momento al Brian. Brian, ¿quién rompió esto? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién fue, Brian? Ah, tú tampoco. Angelito, les digo, usted es igual de desgraciados que su méndigo padre. Igualitos. No, llámale, por favor, a Lucrecia. A ver, Lucrecia, ¿quién fue? Y entonces te das cuenta que nadie fue. ¿Estás perdiendo tiempo? ¿Estás como el ego acusador? Y en lugar de limpiar, que será lo más amoroso, y después de investigar qué pasó, te pones ahí a justiciar. Eso representa la vigilancia del ego. El ego está viendo los errores ajenos y no está haciendo nada más que condenar y juzgar y ver a quién castiga. Lo más amoroso que le planteaba a Tomás es, antes de ponerte a investigar qué pasó, quitas el desorden para evitar cualquier tipo de daño futuro. Y ya después podrás investigar, a ver, chamacos, ¿qué pasó aquí? Díganme qué pasó, porque tal vez fui yo cuando salí de la casa y en ese momento me di cuenta que había, o que no me di cuenta y tiré yo el florero por equivocación, para tener más cuidado la próxima vez. Entonces, en términos generales, querido Tomás, el ego acusa, condena y castiga, mientras que el Espíritu Santo te da una visión conciliadora de perdón y de amor. El Espíritu Santo evita el dolor. ¿Qué te parece, querido Tomás? Gracias a mí en tus comentarios. Aplausos. Aplausos. Aplausos.